Muy bien A vos, a vos, a vos A mí no Se fue la bailarina esa A vos no, a vos no, a la voz A mí no me sirve No, a vos no te sirve A mí no me gusta porque no te sirve No, si a vos no te gusta no te hago yo No, a vos no te sirve No, a vos no te sirve Porque todos los míos con mis hermanas quieren saber qué pasa en casa A vos, a vos, a vos, a vos Se despierto un poquito